Avance de las comisiones de trabajo El diputado Erick Zundelión, presidente de la Comisión de Asuntos de Discapacidad del Congreso, intermedió por la entrega de sillas de ruedas a personas con discapacidad del Departamento de Quetzaltenango por medio de la Oficina Municipal de Discapacidad de Cantel y el apoyo del Ministerio Evangélico Betel. La Comisión de la Mujer se reunió con la Viceministra de Gobernación, funcionarios del Ministerio Público, PNC, Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, CEPREM, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, INE, INACIF y el Instituto de la Víctima, con el objetivo de fiscalizar estadísticas de muertes violentas de mujeres en el presente año, así como acciones para su prevención. La diputada Telma Ramírez, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, se reunió con el gerente de INTECAP, la Viceministra del Mides, funcionarios de la SOCEP, Secretaría de Bienestar Social, Mineco y MAGA, así como mujeres representantes de diferentes municipios de Izabal, quienes solicitaron intermediar por programas sociales y de emprendimiento. Para conocer a detalle estas y otras noticias, le invitamos a seguir nuestra multiplataforma informativa y visitar www.congreso.gov.gt Congreso de la República de Guatemala Décima Legislatura